Yo considero que el desarrollo de nuestro municipio es posible porque tenemos gente buena, gente trabajadora, gente comprometida y además gente que sentimos un profundo amor por nuestras raíces y por nuestro municipio. Mi nombre es José Rafael Coca Vásquez y soy presidente municipal de San Cosme Chalosto. Recibimos un municipio estable, con paz social y bueno, con sus limitantes y sus carencias y sus necesidades como muchos municipios. Pero bueno, pues estamos trabajando para mejorar esas condiciones. Nos hace falta infraestructura importante para nuestro municipio, para el desarrollo, un libramiento que nos hace falta, que no solamente beneficiará a Chalostoc, sino es un proyecto de beneficio regional para toda la zona oriente del estado. Necesitamos un domo multiusos para actividades geoartísticas, para actividades económicas y desde luego para que pueda servir para cuestiones de esparcimiento, actividades deportivas. De cuestiones naturales contamos con un cerrito del Tlacottsinsi y que tiene una vista para todo este valle oriente de nuestro estado y que bueno, que no se le ha sacado el provecho de un mirador. Estamos tratando de ser un área para hacer senderismo, no ir caminando. Tenemos unas escalinatas que hay que darle mantenimiento, hay que darle, más bien generar un proyecto que le dé vida. Tenemos muchas familias dedicadas al mariachi, los artesanos de la pirotecnia. Yo creo que son elementos que combinados nos va a resaltar el tema de la cultura que tenemos en nuestro municipio. Tenemos de los mejores mariachis a nivel estatal, inclusive nos han ido a representar como estado a festivales de mariachi en el propio Jalisco. Son elementos que nos pueden traer esa condición de atractivo turístico. Por eso nosotros nos vamos a estar preparando, mejorar las condiciones de imagen urbana, mejorar las condiciones de vialidades. Para eso queremos este tipo de proyectos como nuestro aliviamiento y para que podamos tener ese desarrollo que necesitamos. Acortunadamente te puedo decir que a este momento estamos al 100% de los ya servicios municipales, los servicios de seguridad, los servicios de salud. Pero ahora viene la parte en la que nos estamos apurando. Ya hemos presentado los proyectos a la gobernadora, ya los hemos presentado a la Secodubi. Estamos haciendo gestión desde luego con nuestros aliados, los amigos diputados tanto federales como locales. Para que volteen a Chalostock les enseñemos o les mostremos las necesidades que muchos de ellos también ya los conocen, pero que si tengamos una misma ideología, los mismos objetivos y si todos jalamos para el mismo lado, estoy seguro que a Chalostock le va a ir un día.